Dice, la estricnina es un potente veneno que es usado como raticida, cuya fórmula es C21, H22, N2, O2. Para un miligramo de estricnina, calcule, toma ya, ¿y cómo es eso de que no puede? ¿Qué quiere decir no puede? Vamos a calcular primero el peso molecular. Yo lo voy a hacer. No vaya a ser que carbono pesa 12, el hidrógeno es 22 y pesa 1, el nitrógeno, ¿cuánto pesa? 14 y el oxígeno es 16. ¿Y la calculadora? La misma. 252, 22, 28, 32, más 22, más 334. Un mol de estricnina pesa 334 gramos. Te pregunta, el número de moles de carbono, el número de moléculas de estricnina, el número de átomos de hidrógeno. Voy a calcular primero el número de moléculas de estricnina. ¿Cómo habéis aprendido ustedes? ¿Con regla de 3 o con los moles de estricnina? ¿Cómo lo habéis aprendido ustedes? ¿Con regla de 3 o con factores de conversión? Con regla de 3. Será el primero. Bueno, si un mol de estricnina son 334 gramos, si tengo 0,001 gramos, serán X moles. Y te queda 0,001 por 1 partido de 334. Otra manera de hacerlo. Un miligramo por... Se usa un factor de conversión. ¿Vale? Miligramo, mejor lo pongo como gramo. 0,001 gramos. Y para que se simplifique, pongo 334 gramos. Es un mol. Los gramos se simplifian con los gramos y quedan moles. Es la misma operación. ¿Vale? No sé... Últimamente no dejan hacer regla de 3. Entonces yo... A mí me da 3 por 10 elevado a menos 6. Moles de estricnina. Y ahora viene lo bonito. Te piden... Número de moles de carbono. Pues será. Atención a la regla de 3, ¿eh? Si un mol de estricnina... ¿Cuántos moles de carbono tiene? Tiene 21 moles. Tiene 21 moles de carbono. Entonces... 3 por 10 elevado a menos 6 moles de estricnina serán X moles de carbono. 6,287 por 10 elevado a menos 5 moles de carbono. ¿Y qué más? El número de átomos de hidrógeno. ¡Ja, ja! ¿Cómo calculo los átomos de hidrógeno? De moléculas. El número de moléculas. Muy fácil. Si un mol tiene... 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Siempre. Entonces, si tengo 3 por 10 elevado a menos 6 moles... Tendré X moléculas. Y resulta que es... 1,8066 por 10 elevado a 18 moléculas de estricnina. ¿Vale? Y... El número de átomos de hidrógeno. Como cada molécula de estricnina tiene 22 átomos de hidrógeno. Yo podría poner... Una molécula... De estricnina... Tiene... 22 átomos de hidrógeno. Entonces... 1,8066 por 10 elevado a 18. Moléculas de estricnina tendrán X átomos de hidrógeno. Y esto da... 3,97 por 10 elevado a 19 átomos de hidrógeno. ¿Cuál era el problema? Tuyo. Con este problema. ¿Los moles de estricnina? ¿Hasta ahí? ¿Qué hace lo mismo? No. Hasta 3 por 10 elevado a menos 6. ¿Los moles de estricnina? Hasta partir de ahí no sé qué hace. ¿Pero ahora lo entiendes o no? Sí. ¿Un mol? Sí, un mol. A ver, si una molécula tiene 21 átomos de carbono, un mol tiene 21 moles de carbono. Y si una molécula tiene 22 átomos de hidrógeno, tantas moléculas tienen tantos átomos de hidrógeno. ¡No es que la molécula tiene 22 átomos de hidrógeno, no es mucho fuerte,» 21 Marriage Ban Hoyos Ex